La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza presenta un nuevo portal digital. En él se podrá acceder a todos los materiales audiovisuales que realizan los distintos miembros de la comunidad educativa. Acompañadnos en esta pequeña visita guiada. La página de inicio de nuestro canal audiovisual os permitirá conocer algunos de los eventos que han tenido lugar en nuestra Facultad. Congresos, actos culturales, documentales, jornadas… Nuestro centro es un ente vivo que respira investigación, divulgación y cultura. Si os interesa un contenido específico podéis utilizar nuestras múltiples secciones. La arqueología, los distintos estudios filológicos, la Cátedra José Martí o los estudios de género, por poner solo unos ejemplos, tienen su propio rincón en nuestro repositorio. Especialmente interesante resulta, desde luego, el espacio dedicado a nuestros estudiantes. Ahí encontraréis los proyectos que se han llevado a cabo tanto en forma de podcast como en formato vídeo. Y no olvidéis comprobar todo lo que aportan nuestros colaboradores más fieles. Organizaciones como la Fundación Down se acercan a nuestra casa para hacernos más grandes. Pasaos regularmente por este nuevo portal. La Facultad de Filosofía y Letras de UNIZAR está viva y tiene mucho que ofreceros. ¡Gracias! Gracias por ver el video.